Morros de antes contra morros de ahora, como nos regañaban antes ¿Cuánto es 8 por 3? ¿Aquí dos? ¿Cuánto es 8 por 3? Pues... Un 9 En ese momento, Cell sintió el verdadero terror No, ya vale, madre ¿Cuánto es 8 por 3? ¡Se murió! Como regañan a los morros ahora Hijo, aquí está tu comida, ¿no vas a comer? Efa, no me esté molestando, ¿no ves que estoy jugando o qué? Perdón, perdón, perdón Oye, pero, ¿ya hiciste tu tarea? ¿A usted qué le importa, no entiende? Sí, sí ¿Qué le importa? Yo voy a jugar lo que yo quiera No le importa, si quiere usted, hágalo Perdón Oye, ¿puedo lavar tu ropa? Es que cuña el feo, tiene dos meses Pues dávala, ¿entonces qué esperas? Si no la cuñas es lavar, si ya llevas dos meses y la vistes y no la lavas Sí, ¿verdad? Sí, pero es mi culpa Y váyase para allá porque me estás tomando Cuando teníamos problemas con alguien antes ¿Cuándo tienen problemas con alguien ahora? Dices que tiene los tenis más caros de Gucci Mira, pero no tienes estos zapatos blancozones Blanco perla, hechos por cholos artesanos de Tepito Te reto a que los consigas Solo yo y Valentina Elizalde tenemos los únicos Pero, quiérete rey, quiérete Como pasábamos el tiempo antes No, 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 no Oye, oye, si no vamos a tocar timbre Ahí hay una puerta, ahí hay una puerta Como los morros pasan el tiempo ahora Oigan, ¿sabes noche de qué es hoy? ¿De qué? Noche de Free Fire Noche de Free Fire El morro que se quedó hasta el final del video Un saludo para todos los ídolos capos Master, cracks, tormenta, huracán, este, bota ¿Qué dice? Tista, maremoto, terremoto, estrella del rock and roll Tormenta eléctrica, mamífero subacuático Dueño de todos los ojos de este planeta y de otros ¿Qué vibras muy altísimo? Neni Con tus cuarzos traídos desde Tulum, neni Vámonos Vámonos